Caterin Juvinao arremete contra Gustavo Petro por querer acabar con el SOAD. El nivel de improvisación es alarmante. La representante de la Alianza Verde no está de acuerdo con la eliminación del seguro obligatorio que propone el gobierno. El presidente Gustavo Petro sorprende con la polémica propuesta de eliminar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAD, que cubre gastos médicos, fúnebres y de transporte en caso de que ocurra un siniestro. Entre las reacciones que generó este polémico anuncio, Caterin Juvinao, representante de la Alianza Verde, tomó partida para remeter contra el mandatario porque el descuento del 50% aplicado a principios de su administración para varios vehículos ya genera un hueco en la financiación del sistema de salud. El nivel de improvisación de este gobierno es alarmante, como el invento de rebajar el SOAD no les funcionó y antes abrió un hueco de 800 mil millones de pesos en los dineros de la salud. Ahora lo intentan desembarrar, excusándose en la corrupción para improvisar otra vez. Dios, manifestó la representante en su cuenta de X. Más líderes y congresistas han rechazado abiertamente la propuesta del mandatario que terminaría por perjudicar más el sistema de salud. Andrés Forero, del Centro Democrático, asegura que buscan sobrecargar un sistema en déficit. Juga hacia adelante el gobierno tras fiasco de tarifa diferencial del SOAD. Improvisación abrió un hueco de 800 mil millones de pesos y en lugar de corregir, logrará pues de plantear irresponsablemente eliminar SOAD, quitando fuente de ingresos y sobrecargando un sistema que ya está en déficit. Manifestor congresista María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, encendió las alarmas al decir que se aceleró el camino hacia la destrucción de Colombia. El camino a la destrucción de Colombia es francamente acelerado. Primero produjeron un hueco fiscal en el SOAD de 800 mil millones de pesos, con la rebaja a motos entre 10 y 200 centímetros cúbicos, ciclomotos, motocarros y taxis, entre otros, que no resolvió la evasión y ahora ataca al sistema para buscar eliminarlo. alertó la parlamentaria de oposición. Cambio radical, partido de oposición comparó lo que ocurrirá en el SOAD con la quiebra de Capital Salud en la administración de Petro en la alcaldía de Bogotá. Gustavo Petro vuelve a las andanzas de su alcaldía con Guillermo Alfonso Jaramillo. Así como quebraron Capital Salud EPS del distrito, ahora abrieron un hueco al SOAD de 800 mil millones de pesos, con la rebaja a motos y taxis, que no sirvió para reducir la evasión, y esa es la excusa para acabarlo, expresó en su cuenta de X. Atentos, ministro de Salud criticó al SOAD y propuso acabarlo por las irregularidades que lo rodean. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó con dureza el seguro obligatorio de accidentes de tránsito de SOAD y anunció que en los próximos días se revelará una investigación por la forma irregular en la que se estaría utilizando. El funcionario señaló que en Colombia debe existir un sistema de salud universal y desde su perspectiva no debería haber un régimen especial. Si mañana queremos una sociedad más equitativa y justa, no podríamos tener sistemas especiales, dijo. En ese sentido, el jefe de la cartera de salud aseguró que no debería haber un SOAD, ya que todo debería estar dentro del sistema de salud para que cualquier persona sea atendida en caso de un accidente. Sabemos que cuando hay un accidente las ambulancias se pelean y llegan todas, pero cuando hay un infarto no aparecen. Hay una guerra por recoger a la víctima o a veces se da por el SOAD personas que nunca tuvieron un accidente de tránsito, afirmó. El funcionario recalcó que los más afectados por esta problemática son los municipios pequeños y medianos, donde además, según él, las ambulancias solo se dirigen a una misma clínica, por lo que calificó esto como una situación aberrante que es necesario corregir. El SOAD se ha puesto en una situación de muchas irregularidades que esperamos que una investigación que se está haciendo se pueda arreglar, comentó.